Bueno, mientras el presidente Barack Obama está de visita en La Habana, sus tropas continúan avanzando junto a las demás tropas aliadas en territorio libio. Incluso se dice que ya se tiene sitiada la ciudad natal de Muammar Gaddafi, lo que es Sirte, y siguen avanzando porque cada vez está más debilitado lo que es el ejército libio. No cae, no cae el coronel Gaddafi. Vamos a ver escenas inéditas, escenas que vale la pena compartir con usted. Estados Unidos lanza sofisticados cohetes Tomahawk y los aliados bombardean desde tecnología aérea de punta y eso facilita el avance de los rebeldes. Pero estos solo poseen armas ligeras y las piezas de mayor calibre las llevan a bordo de camionetas sin blindaje, avanzan por las autopistas y el terreno que han ganado se debe a que las tropas de Muammar el Gaddafi ya no tienen fuerza aérea ni tanques destruidos por los bombardeos de la coalición. Difunde la propia televisión estatal libia y ha trascendido que la OTAN que asume el mando reforzará las operaciones que aceleren una transición del régimen libio al gobierno provisional formado en Benghazi, que tendría que iniciar negociaciones con las tribus que controlan distintas regiones del país y lograr un gobierno de unidad. Sobre el cielo del Mediterráneo, los aviones franceses se reabastecen en pleno vuelo para luego realizar operativos de control de la exclusión aérea y de bombardeo de objetivos durante seis horas seguidas sin regresar a sus aeródromos. Y en costas italianas, bucas estadounidenses se reabastecen de pertrechos bélicos para abastecer a las naves de guerra aliadas que operan sobre el Mediterráneo a la altura de las costas libias. La zona de exclusión aérea ya está en operación total y es eficaz. Cuando los aviones de Gaddafi la han violado, han sido derribados. Ya no pueden aterrorizar al pueblo libio desde el aire. Y se espera que este martes, en Londres, una reunión de 35 países de la OTAN analicen la posibilidad de un arreglo político que no incluya a Muammar el Gaddafi. Una invasión terrestre no está concebida ni permitida. Y habrá que apelar a la política. Y mientras seguirán cayendo las bombas con un costo enorme, recursos que podrían servir para enfrentar miseria, hambre y enfermedades, y no para matar en nombre de la democracia. TBCN, Nelson Notario Castro.